Amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hablaremos de Yailin Y es que se hizo viral un video donde aparece Yailin Siendo detenida por causar disturbio Y aqui vemos las imágenes donde se le ve Que la estan subiendo a una patrulla No vemos muy bien claramente Pero vemos que cuando ya esta detenida Empieza a hacer su ridiculo Empieza a bailar Arriba para arriba todo el mundo Yailin para arriba tambien subanla En el destacamento numero uno Te estan viendo No sabemos si este video es original o sea una farsa Y es como vemos aqui Yailin tiene el pelo negro Y recientemente subio una foto Mostrando otro pelo diferente O bueno amigos no tenemos bien exacto Que dia se grabo este video No sabemos si es original o es falso Puede que sea original Pero que tenga tiempo ya en la red Y que pues apenas se haya infiltrado este video Pero bueno amigos Ustedes tienen la ultima palabra La opinión Y diganme amigos que piensan sobre este video Si es original o es Ya que vemos que le estan gritando Tambien suban a Yailin Pero bueno amigos Yo se los dejo a su criterio Comenten aqui abajo En la caja de comentarios Adios Y bueno sin mas que decir Yo me despido Para vernos en el siguiente video Sin antes de decirles A que te suscribas Si no lo estas Y que actives la campanita Para no perderte de ningun video Y bueno yo me despido Nos vemos en el siguiente Adios